Hola amigos de I Like Televisión, Rodolfo Tapia presente con todos ustedes y en esta ocasión les voy a presentar los 5 mejores lugares ciclistas del mundo, papel y lápiz, así lo apuntas y quién sabe si tú vas por allá a montar bici, chequéalo. Girona, España, esta región situada al norte de Barcelona ofrece lugares fenomenales para combinar el ciclismo de carretera profesional con relajadas visitas turísticas a la ciudad y hasta con un poco de playa. Esta ciudad catalana posee tiendas de ciclismo, hoteles y compañías de giras turísticas donde ofrecen servicios de alquiler de bicicletas y giras organizadas y guiadas en bici para recorrer toda Girona. Costa Rica, si tu idea perfecta es viajar y a la vez practicar ciclismo de montaña, pues Costa Rica es el ideal para ti porque ofrecen giras turísticas en bicicletas a través de la compañía Bike Arenal donde te acompañan a explorar junglas, montañas, ríos y playas, además de tener un concepto de sostenibilidad ajustándose a la filosofía que guía el turismo ecológicamente responsable de Costa Rica. Canadá, la Columbia Británica es la provincia de Canadá que se destaca por su costa en el Pacífico y por sus cadenas montañosas. Ofrece un gigante patio de recreo para todo tipo de ciclistas de montaña. La compañía Backroads ofrece paquetes turísticos en bicicleta con opciones de alojamiento ajustados a todos los presupuestos. Una de las atracciones más destacadas es la gira ciclista por Vancouver y las Islas de Golfo que recorre varias islas en bici mediante el uso de ferries, conociendo la fauna y la flora de la región y la gastronomía de estos lugares. Y lo más interesante es que dependiendo tus gustos podrás optar por recorridos en bici de montaña o por las calles de la ciudad. Francia Pues el lugar de la carrera ciclista más importante del mundo no se podía quedar en nuestra lista. Te recomendamos Niza y la zona de la costa azul en Francia. Una zona perfectamente ubicada entre las montañas y el mar Mediterráneo donde podrás optar por recorrer en bici unas rutas tacanes. Además, la empresa Life Spark Bike Tours te ofrece visitas guiadas en bicicleta que salen de Niza con diferentes destinos y para todos los niveles de ciclistas. República Dominicana Otro lugar perfecto para practicar el turismo de montaña es la República Dominicana. En esta ocasión te presentamos uno de los sitios más ideales para esto, el Parque Nacional El Choco, ubicado en Cabarente, donde además de ofrecerte el espacio para el ciclismo, te regalo una vista espectacular de la naturaleza y que al final de tu ruta de ciclismo de montaña podrás nadar en lagunas de agua dulce y explorar cuevas. La empresa Iguana Mama Tour te proveerá de bicicletas y equipos de seguridad para recorrer el lugar, además de tours guiados para que conozcas el lugar rodeado de espesos bosques tropicales con árboles de cacao y café. ¡Guau! Cuántos lugares interesantes, espero que te hayan gustado. A mí me encantaron los cinco, lo tengo en la lista ya. Lo primero es buscar la bicicleta, luego ir por allá. Espero que les haya gustado este contenido de este día en Alike Televisión. Rodolfo Tapia se despide. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!